Desde CNN en Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas ahora. Detectan anomalías de temperatura en algunas bandejas de vacunas de Pfizer durante la distribución, dicen funcionarios estadounidenses. El general Gustavo Perna, director de operaciones de la operación Wardspeed, informó que descubrieron en California que dos bandejas con las vacunas de Pfizer no estaban a la temperatura recomendada necesaria para el almacenamiento. Por ello, tuvieron que enviarlas de regreso a la farmacéutica. Agregó que lo mismo ocurrió en Alabama. Perna dijo que están trabajando con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Pfizer para determinar si esa anomalía es segura o no. El primer ministro británico, Boris Johnson, insta a la población a tener extrema precaución durante el periodo navideño. Escuchemos parte de lo que decía Johnson en una conferencia de prensa. De manera colectiva en todo el Reino Unido, gobiernos de todos los niveles, les pedimos que piensen mucho y en detalles sobre los días que vienen y si pueden hacer más para protegerse y proteger a los demás. Mandaremos las leyes como están, pero queremos enviar el mismo mensaje. Una Navidad pequeña es una Navidad más segura y una Navidad más corta Es una Navidad más segura. Eran las palabras del primer ministro británico Boris Johnson. Agregó que las reglas relajadas para las fiestas se mantendrán a pesar de un aumento preocupante de casos de COVID-19 en el país. Aproximadamente se han realizado 4.000 vacunaciones en el estado de Nueva York, según el gobernador Andrew Cuomo. La primera asignación estatal de vacunas contra el COVID-19 de Moderna está programada tentativamente para entregarse el 22 de diciembre, dijeron las autoridades. Las primeras asignaciones de Pfizer fueron a 90 hospitales del estado. Se espera que las vacunas de Moderna se suministren a todos los hospitales del estado de Nueva York. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que te ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.